Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Libra. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, en vuestra casa astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura que tendrá poderosos mensajes de amor y consejos con mucha esperanza. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva contigo o esté contigo para siempre, yo puedo hacerlo. Por ejemplo, debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que sucede y yo aquí y ahora os ayudaré a manifestar vuestros sueños, si que tengáis que esperar años, amigos míos. Y bien, voy a empezar con la lectura de Libra para esta semana de mayo, la siguiente y los próximos tres meses. Aunque, como siempre os digo, mis lecturas son atemporales, no importa que la encontréis dentro de ocho meses. Habrá mensajes para vosotros, amigos míos. Y voy a utilizar mis barajas. Este es un oráculo de 120 cartas para los que no me conocéis, que está basado en el tarot y lleno de consejos sobre cómo alcanzar vuestra unión. Y dejaré las siguientes barajas para utilizarlas después. Y quiero que sepáis que es para todos, tanto si estáis en una relación estable, echáis de menos a alguien, a quien amáis desde hace muchísimos años, estáis chateando con una persona en la distancia. Si queréis, queréis reencontraros con vuestra alma, llama gemela, es un ex o encontrar un nuevo amor, veremos lo que os depara Libra. Y lo primero que haré será sacar unas iniciales para vosotros. Otros, la D, la C, la S, la O, la M, la X, Y y R. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial, Libra. Y os quería enseñar esta vela que he estado encendiendo con estas lecturas de esta semana para los signos. Y es dedicada a vosotros, para mis amigas y amigos del canal, con este nombre maravilloso que representa el arcano número 21. La ascensión espiritual y lo que tanto ansiamos en este mundo, completar ciclos y sueños. Bien, muchas gracias desde aquí, con todo mi corazón, por todo lo que hacéis, por vuestros comentarios, los likes, suscripciones. Gracias a todos aquellos que habéis llegado al canal y que os habéis quedado aquí con esperanza y fe de que lo vais a conseguir. Y gracias también a los que estáis desde el principio. Porque sabéis, amigos míos, que os recuerdo siempre, cada vez que estoy barajando las cartas, pienso en vuestras historias, en los comentarios que os he respondido, en los que me escribís. Siempre que puedo, respondo. Y quiero que me contéis esos sueños que tenéis. ¿Cuál es vuestra historia? Me encanta escucharos. Y ahora sí, Libra, o si tu persona lo es, vamos a ver qué hay durante los próximos meses. Y yo invocaré, como siempre, a Dios, a mis guías espirituales, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Libra, para obtener luz, verdad y justicia. Y también unión con la persona que tanto amáis aquí en la Tierra. Y es posible. Bien, voy a preguntar, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Libra. Hay una persona que está pensando en ti, que sentirá, lo vamos a saber todo. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Libra. Sé que estáis viendo esta lectura y amáis a alguien. O deseáis tener un nuevo comienzo. Libra. Estaba hablando y esta carta ha saltado muy inesperadamente. Ego. Mirad, amigos míos. Primer signo de la tirada y primera carta que me habla de un cinco de bastos. Leo. Mucho fuego aquí. Mucho deseo de esta persona y además se ve así, grande, poderoso y le cuesta expresar sus sentimientos. Yo puse esta foto de este chico que está haciendo fitness, culturismo y que se ve al espejo. Y tiene inseguridades porque el cinco de bastos es una carta donde hay cinco personas que se están dando con un basto, que quieren llevar razón, competir con otros. A veces puede ser de forma saludable o no. En este caso, tu persona siente que tiene muchos rivales. Eres muy atractiva o atractivo si eres hombre. Ya sé que me veis tan bien. Y esto le desespera. Por eso se ve así. Se siente con el ego más pequeñito, dañado. Cuántas veces os he dicho, y como tengo aquí el número cinco, que está en la sefirá de Jeburá, que nos habla de la fuerza y de la adversidad, de todas las circunstancias tan difíciles que atravesamos, que hay que dejar el ego. No se puede amar de esta manera. Ni hacer nada en la vida con ego. Está bien, como os digo, tener autoestima y querernos. Por supuesto que sí, pero sanamente, pero no de esta manera, engrandeciéndonos y creyéndonos que somos superiores a otros. Tampoco somos inferiores, somos iguales. Y tu persona se siente con este ego que se ve tan grande y es al contrario, es muy pequeñito. Siente mucha debilidad por ti y deseo con estos bastos. Aquí hay muchos sentimientos que están reprimidos y celos. La primera carta que me sale, para mí, es muy intuitiva y clarificadora. Está celoso, Libra, y está experimentando conflictos para expresar, como os he dicho, lo que siente por ti. Tiene que dejar su orgullo y liberarse de su propio control. Tener más autoestima. Con el ego no llegaremos nunca lejos. Así se siente. Con celos. Si tenéis otros pretendientes, personas que os hablan a través de internet o en vuestra vida real. Sois hermosa y no me estoy refiriendo simplemente al aspecto físico, sino que seáis encantadora, dulce. Os gusta mucho estar con la gente. Tenéis un aura muy especial, brillante. Eso atrae mucho a los demás. Y tu persona lo sabe. Siente celos de que puede perderte. Digamos, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Libra. Ya sabemos cómo se siente esta persona con ese conflicto interior. Le gusta. Le gusta que le den la razón y sentirse así de poderoso. Dime, decidme en comentarios si cuando habláis con esta persona intenta imponerse. Y con otros, además, puede estar mandando en su propio negocio o ser un líder. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Libra. Mirad, amigos, dos cartas de 120 y las dos son hombres. ¿Y qué veis aquí? Estoy despertando, cariño mío. Este hombre que ya está aquí sonriendo en el agua, que está a flote porque sus emociones y sentimientos van a salir a la luz. Te los va a confesar. Su alma ya está muy presente y le está empujando a que esté contigo. Porque yo estoy hablando de almas y llamas gemelas. Y él te está sintiendo. Mirad su sonrisa. Y estoy percibiendo que os encanta de esta persona. Y sus ojos. En esta primera carta sus ojos resaltan muchos. Y aquí su boca. Tu gemelo está despertando a tu conexión y siente la llamada de tu amor infinito. Lo estáis haciendo. Quizás a través de la magia o haciendo meditaciones, soñando con esta persona, pensando mentalmente todo el tiempo en cómo estar con él o con ella. Y él ya lo sabe. Recuerda que es el reflejo de lo que vives y experimentas. Cada vez que te mires al espejo como si fuera un dos de copas, quiero que te veas en igualdad con esta persona. Y que todos aquellos cambios que tú hagas, él también los hará. Se reflejarán. Como al contrario. Está feliz porque ya sabe y ha encontrado su sentido en la vida, que era volver y regresar en la Tierra para estar contigo. Mirad qué feliz está. A pesar de tener ese ego y ser celoso. Sonriendo. Porque las almas y llamas gemelas, os voy a explicar, no todas están despertando en el mismo momento. Aunque sientan muchísimo amor por ti y se pueden casar, tener otras relaciones. Pero es solo o solas cuando sentimos este despertar espiritual. Habrá visto números, muchos sueños contigo. Unas sensaciones que jamás había tenido con nadie. Está entendiendo por qué está aquí. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Un encuentro y una liberación. Esta carga que estáis teniendo por no estar unidos. Aquí tengo un 10 de bastos. Sagitario. Tres cartas. Dos signos de fuego. ¿Quiénes sois? Sagitario. Leo. Porque yo sé que en esta lectura me escucháis tanto los que seáis Libra o vuestra persona también puede ser. Alguno de estos signos. Responsabilidades. Ansiedad y cargas. Una persona que tiene 10 bastos. Que supone mucho esfuerzo y cansancio para vosotras. Y quiero que veáis como esta chica ya se está liberando de todo este peso. Puede ser del trabajo, de la familia. Y yo siento que es gran parte por esta persona. Y él también quiere sentirse liberado. Una carta donde está el océano. Que es tan infinito. Y donde podemos sentirnos grandes y pequeños. Si os gusta el mar lo sabéis. Yo he hecho buceo, snorkel y me encanta. Y sé que a veces me he sentido tan diminuta. Y para mí es liberador. Esto es lo que está pasando. Que va a haber aquí una nueva etapa con todos vosotros. Porque aquí tengo un 10. Va a terminar este ciclo que para vosotros es tan pesado. Reencontrándoos con una bella sonrisa y amor. Sagitario. Sagitario con Júpiter os devuelve la esperanza, la alegría, la espiritualidad, la compasión. Mucho amor. Que le depara a Libra en el amor. En esta semana de mayo y en los próximos. ¿Qué os estaba diciendo Libra? Aquí está pasando algo. Agua. Con despertar. Qué tirada hermosa. Almas gemelas. Tengo aquí la carta de los enamorados. Géminis. Con el arcángel San Rafael. Que es el arcángel del aire. Que bendice a los matrimonios. Las uniones placenteras, sanas y felices. ¿Cómo os sentís? Os he dicho. Esta persona va a venir con alegría. Con sonrisas. ¿Cómo está este chico aquí amigos míos? Está sonriendo, sí. Y abriendo su boca porque la está besando y acariciando. Ella le toca el pecho. Podéis sentir su corazón. Porque él sí. Es una persona muy sentimental. Tenemos aquí también retos con los enamorados. Porque es el número seis. Y está en la sefirá de Tiferet. Donde está la belleza y el sol. Alumbrando todo vuestro camino. Que se va a ir despejando. Y vais a tener guías espirituales y almas que os van a ayudar en este destino. Es el vuestro. Volvisteis. Y lo he explicado porque hicisteis un pacto con vuestra alma. Regresar una y otra vez para estar con esta persona. Amaros. En esta vida y en las siguientes. Estoy aquí por ti. ¿Me reconoces? Porque yo sí. Eso es lo que te quiere decir tu persona. Quiero que comáis como en esta carta. Porque hay dos árboles. Un árbol de la vida y un árbol del conocimiento. Pues comeréis el que está al lado de él. De vuestro divino masculino. Del árbol de la vida. Donde se encienden llamas de pasión con todos los signos del Zodíaco. Representando nuestra imaginación. La que Dios nos dio. Creedlo y sucederá en este mundo. No, no es una locura lo que estáis sintiendo. Es real, amigos míos. Y quiero que ahora en comentarios me digáis. Esther, quizás el número 6 represente algo muy importante. Una fecha para vosotros. Para mí es la estabilidad. La familia. La unión. Los hijos. Las personas que tengáis este número 6. Si habéis sumado toda vuestra fecha de nacimiento. Estáis vinculados a proteger y cuidar de los vuestros. En equilibrio. Vais a tener que renunciar. Y tu persona también. Y hacer sacrificios. ¿Y cuál será el primero de ellos? Porque cabalísticamente es el ego. Siempre. Y tengo aquí despertar. Con muchísima agua. Revelación de secretos y de sentimientos. Ego. Esto es lo que debe dejar esta persona. Si tú también lo tienes, lo dejarás atrás. Sin reproches. Cuando vuelva, hablaréis. Tendréis ese bello comienzo. Una y otra vez. Como en el juicio final. Dios nos da todas las oportunidades posibles. Sin venganza. Y sin que esa persona sufra. Porque nadie se lo merece. Yo sé que los que me escucháis amáis de verdad. Pero hay que dejar el ego. Esto es lo primero que hará. Su ego. Y también tomar decisiones muy vitales en vuestra vida. Haciendo sacrificios. Si ahora mismo habéis pensado en hacer algo que sea por vuestro bien. O cambiar algo. Vuestro trabajo. Casa. Hacer cambios muy grandes. Hacedlos con este número 6. ¿De acuerdo amigos míos? Pues aquí viene. Para amarte. Maravillosa. Voy a poner aquí. Géminis. Géminis que está regido por el planeta de Mercurio. Hermes. Y Mercurio. Dos dioses. Griego y romano. Que llevaban alas. En su casco y en sus sandalias. Viajan rápidamente. Una persona que también se va a acercar a ti. A pesar de que pueda estar en otro país. En otra ciudad. Es él. Va a venir a tu encuentro. Ha tomado ya decisiones. Muchos cargos que tenía en su vida. Que eran demasiado pesados. Con responsabilidades como ese 10 de bastos. También está sufriendo por no estar juntos. Siente como aquí. Como en esta carta. ¿Veis? Que le hace falta tu mano. Tocando ya físicamente su corazón. Estáis muy vinculados por este chakra amigos míos. Voy a seguir. Muy intensa Libra. Aquí hay muchísimo amor. Almas. Llamas gemelas. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo. Y en los próximos. Tres meses. ¿Qué le depara a Libra? Aquí tengo la carta del. Cinco de espadas. Desde la primera carta. Aquí hay energías que también son competitivas. Personas que puedan estar pretendiendo a tu persona. Compitan contigo. Quiero que os alejéis. Ese es mi mayor consejo. Que no hagáis nada. Frente a estas personas que quizás no quieren ver vuestra unión posible. Pueden ser anteriores parejas. Familiares. Vais a apartarlas. O ahí el signo de Acuario. Con el cinco de espadas. Alguien que no dudará en heriros. Puede ser verbalmente. Físicamente. Es alguien que no tiene ningún tipo de compasión. Compite. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Libra? Fuego as de bastos. Está ardiendo tu persona. Tenía ya mucha agua en estas cartas y no son muchas y ahora fuego intenso. Te devora con el pensamiento, la mirada. Si te ven fotos, vídeos, le pareces espectacular. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Todos los signos de fuego. Tengo ahí con el as de bastos. Once, once, amigos míos. Y es suficiente. Porque yo ya sé lo que está ocurriendo. Almas, llamas, gemelas. Quinta dimensión. Así os sentís con vuestra persona. Amigos míos, la quinta dimensión también la podemos experimentar en los sueños. Que es la cuarta. Os habéis visto con esta persona no como un cuerpo material sino como un alma en las estrellas. Esta carta también me anuncia, como en esa bonita carta, arcano mayor número 17, la estrella, que el universo os está mandando una señal poderosa. Podéis ver mensajes de esta persona o que sean indirectas. Algún post que sea para vosotros. También algunos símbolos en vuestros sueños y alrededor. Aquí hay telepatía. Mensajes telepáticos que esta persona y tú os enviáis mutuamente. Amor incondicional. Ambos os estáis comunicando extrasensorialmente. Todo lo que estás sintiendo es real. Once, once. Mirad. El fuego. Es que os estáis deseando tanto físicamente. Porque sí, somos almas. No debemos de olvidarlo. Pero en este cuerpo físico también tenemos deseos. Y esta persona desea estar dentro de ti. Completamente. Tocando ahora mismo tu corazón. Aquí ha habido sufrimiento y soledad. Nueve de bastos. Habló de Sagitario. Hubo dolor con vuestra separación. Y también con circunstancias que le hayan envuelto en su vida. Vais a ascender y a superar las adversidades. Porque hay nueve bastos que representan fuerza e intuición. Y quiero que confiéis en ella. En todos los sueños que tenéis. Tengo aquí la rueda de la fortuna. Con Sagitario. Júpiter otra vez. Sagitario muy presente en esta lectura. Con los signos de fuego. Va a haber cambios. En el verano sobre todo. Un giro en el destino. Donde el dios Anubis. Que está en esta rueda. Como si fuera una noria. Haciendo la girad junto al dios Seth. Y esta vez Anubis. El dios de los muertos. El que nos protege. En esta vida también. Y en la siguiente. Para que podamos disfrutar. De ese otro mundo. El más allá. La va a poner a vuestro favor. Amigos míos. Viajes. Muchos cambios. Y yo veo hasta lunas de miel. Porque al lado tengo. Un cuatro de bastos. Aries. Celebración. Con un anillo. Flores. Una pareja que está saliendo. De haberse casado. Y que están ya celebrándolo. Con sus amigos. Y sobre todo. Hay una vinculación eterna. Como un alma o llama gemela. Es más. Que un contrato matrimonial. Firmas. A un alma no le sirve ninguna de ellas. Sino su pacto que es sagrado. Y cada vez que volváis a la tierra. Os volveréis a reencontrar. Con la persona que amáis. Por eso él está así. Y a veces toca su corazón. Os tocáis vosotros. Físicamente el corazón. Y a veces decís. Tengo como una sensación extraña. O no es que os pase nada. Sino como que. Pudieseis sentirlo a él. Dentro. Son señales amigos míos. Estáis vinculados para la eternidad. Aquí hay un hermoso palio enuncial. Que me habla de bodas. Muchos festejos. Y brindis. Con mucha comida. Celebrar. De toda vuestra unión. Por fin. Y al lado de la rueda de la fortuna. El destino con vosotros. Las estrellas. Así. Tengo aquí. Acuario. Con esta carta. Aquí hay personas que os ocultan secretos. No. No es esta persona. Yo no siento su energía. Sí. Como la primera carta. Su ego y celos. Sí son reales. Pero no aquí. Aquí hay alguien que tiene más espadas. Y que no dudará en hacer daño. Alejaos. Si conocéis a esta persona. O sentís a través de vuestra intuición. Porque tengo aquí dos cartas que me hablan muy claro del fuego. Confiad en ese presentimiento que tenéis. Porque es alguien competitivo. Aquí. Acuario. Y este maravilloso. Once. Once. Llamas. Gemelas. Llamas. Dos cartas al lado con mucho fuego. Aquí en este haz de bastos. Aries. Leo y Sagitario. Vuelven a repetirse muchísimo los signos de fuego y aire. Amigos míos. Decidme quiénes sois. Si sois libra. Pero además qué signos tenéis. Vuestro ascendente lunar. Once. Once. Aquí están las señales que recibís. Los números. Once. Que me hablan de un acercamiento. De nuevos comienzos. Un uno con este haz al lado también. Y que sigáis avanzando en vuestro camino con todas las metas que tengáis. Aquellos sueños. En lo material. Que también tengáis que hacer. Sirviendo a otros. Estando en este mundo. Puede ser un sueño inspirador. Creativo. Hacedlo. Porque vuestros guías espirituales os empujan a ello. Y cuando estéis en balance. Esta persona estará aquí. Con vosotros. Abrazándoos. Y amándoos. Tres cartas bellísimas que me hablan de su pasión. Una persona también. Hay parte que es muy mental. Y otra muy explosiva. Mirad. Géminis. Un signo de aire. Que nos traerá comunicación con Mercurio. Como os he dicho. Y aquí. Pasión. Arrebatos. De lujuria. Muchas fantasías eróticas que tiene esta persona. Y tú también las estás teniendo. Tienes un ansia tremenda por estar junto a él. Y vas a hacerlo. ¿Quiénes veis el 11? 11. O el 2233. Si estáis viendo el 333. Es magnífico. Porque suman un 9. Y cuando lo vemos. Es que nuestros deseos ya están cumplidos. No tardarán en materializarse. El 2 es el número de la pareja. En equilibrio. Significa que va a haber una unión pronto. Como tanto deseáis. 11. 11. Eres tú. Estoy despierto. Eres mi alma o llama gemela. Como vosotros prefiráis sentirlo. Y voy a estar contigo. También hay posibilidades aquí. De embarazos. O si queréis. O si tenéis niños. De reuniros. Porque tengo este grandísimo as de bastos. Con estos signos de fuego. Toma decisiones. Y quiero que abráis vuestra energía. También más masculina. Tenemos las dos amigos míos. Femenina y masculina. Es hora de crear. De parir. Todo lo que deseéis. ¿Cuáles son vuestros sueños? No os detengáis. Sed como el fuego. Que aunque parezca destructor. Es un gran creador. Arrasa y brotan de nuevo semillas. Así está tu persona. Con ganas de besarte. De acariciarte. De tocarte. Si pudiese esta persona. Querría ver tu corazón por dentro. Es lo que yo siento. Aquí. Mirad que. Qué abrazo. Uniendo sus corazones. Pues aquí voy a poner. A todos los signos de fuego. Y ahora veamos. Qué más te quiere decir. Libra. Qué mensajes tiene esta persona para Libra. Qué mensajes tiene esta persona para Libra. Mensajes que están en su corazón. Soledad. Como Neptuno. Piscis. El colgado. El ermitaño. Tiene que reflexionar. Y solventar asuntos. Qué mensajes tiene esta persona para Libra. Qué mensajes tiene secretos. Recordáis la carta que me hablaba de miedo. Había heridas amigos míos. Tiene que sanar. Esta carta y Soledad también están muy relacionadas. Qué mensajes tiene esta persona para Libra. Escapada. Quiere viajar contigo. Yo ya lo veía con estas cartas. De muchos movimientos. En las de bastos también. Me habla. Y con esa liberación. Escapar a algún sitio. Muy lejos. Qué mensajes. Y aquí. Magnetismo. Y tengo niño interior. Una persona que también ha sufrido mucho. Reina de copas. En la base de la baraja. Cáncer. Nunca había creído en las llamas gemelas. Pero lo que siento. Me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Astío. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Tiene una vida que puede ser de confort. Pero con relaciones en las que se siente completamente opaco. Con mucho tedio. Y la reina de copas os está diciendo. Con cáncer puede que aquí haya muchas madres y padres que confiéis en lo que veis y lo que sentís. Si tenéis habilidades psíquicas, de evidente, medium, sois tarotistas. Algo especial que lo veáis en vuestros sueños. Que pueden ser premonitorios. Os están avisando y diciendo lo que esta persona siente por vosotros. Si recibís un mensaje telepático. Es lo que hace la reina de copas. Recibiendo toda la información del mar. De su consciente. Inconsciente colectivo. Y aquí tenía ya mucha agua y fuego. Agua y fuego. Que también se encuentran en la carta del 3 de Pentáculos Capricornio. Con una estrella de Salomón. Amigos míos. Tenemos el equilibrio completo. Agua y fuego pueden estar aquí juntos. Como representáis vosotros. El yin y el yang. Él sabe que le está sucediendo algo muy extraño. Y por eso quiere saber más. Confiad en la reina de copas. En vuestras habilidades. Y en todo lo que os está dando. El universo, las estrellas y vuestros sueños. Y os leo lo que dicen estas cartas. Soledad. Ahora prefiero estar solo. Por favor. Deja que sane. Ha tenido heridas. También puede ser de la infancia. Escapada. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. Secretos. Cuando hablo contigo. Te oculto mis sentimientos. Es porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Y yo siento que es por orgullo. Niño interior. Arrastro el dolor de mi infancia proyectándole en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas. Y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Dos cartas que me hablan de sanación. Nueve de bastos que me habla también de heridas. Si no las has sufrido en su infancia. Ha sido después. Con parejas y personas que se han encontrado. Y ha tenido muchas decepciones. Magnetismo. Me vuelves loco. Tú eres mi única pasión. Y deseo entregarme a ti por completo. Bastos. Mucho deseo. En privado. Fantasías sensuales. Contigo. Y ahora sacaré una carta del tarot. Al saber más. O que me digan cómo se encuentra esta persona. O como consejo para vosotros. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Libra. ¿Cómo se encuentra esta persona? Aquí han saltado muchas cartas, amigos míos. Muchas cartas. Voy a dejarlas porque son para vosotros. Cuatro espadas. Me está hablando de desequilibrio de chakras y que necesitáis descansar. Tomaos unas vacaciones, amigos míos. Y estoy hablando aquí de Libra. Falta balance. Tu persona o tú os podéis sentir así. Veis estas espadas y este cuerpo que está aquí. Que parece que se desdobla pero con una sola cabeza. Me habla de recuperación. Paje de espadas. Estoy deseando hablar contigo. De romper este silencio. Aquí en la espada veis que aparece una boca y con unos dientes sonriendo. Como en la segunda carta. Va a hablar y serán noticias muy positivas. Paje de espadas. Acuario. Libra. Géminis. Y viene con fuerza y buenas intenciones. Es un paje. A veces este paje de espadas puede ser demasiado arriesgado al hablar. Muy honesto y sincero. Y puede herir. Pero en esta ocasión no. Porque tengo aquí el cuatro te bastos. Ya os había dicho antes que se siente como tu alma o llama gemela. Unidos en la eternidad. Con un palio nucial. Como esta carta de aquí, amigos míos. Os la voy a enseñar. Este es el cuatro te bastos. Celebración y mucha esperanza con este verde. Y planetas aquí que están en la frente de esta chica. Está pensando en ti más allá de estos planos. Esta tercera dimensión. Sino en todos los mundos que hay. Mucha fiesta y celebración con tu persona. Mensajes. Y tengo aquí cartas donde ha habido aislamiento. Rupturas. Dolor. Con el diez de espadas. Tengo aquí un diez de bastos que ya aparecía antes. Reina de espadas, amigos míos. Son muchísimas cartas. Y voy a aclararlas rápidamente. Ha habido un periodo, como decíamos, yo siento aquí que es un periodo de aprendizaje y de sanación con el ermitaño. Tengo aquí a Virgo. Aprovechad este tiempo también para estudiar. Mirad cuántos libros hay aquí. Os gusta leer o tenéis una gran biblioteca. Es momento también para encontrar sabiduría con el ermitaño. Virgo. Diez de espadas y diez de bastos. Aquí ha habido muchos y voy a relacionar esta carta también, amigos míos. Es la primera vez que saltan tantas. Diez de espadas, diez de bastos con muchos cargos y bloqueos. Aquí tengo Géminis, tengo a Sagitario y tengo a Géminis también. Muchos bloqueos y nuevos comienzos. Hubo dolor con esta separación. Él y tú os sentisteis, porque aquí hay dos personas, hasta fuera de vuestro cuerpo, como si no fuerais vosotros mismos y os separáis completamente. Es hora ya de renacer y de dejar estos cargos, de creer que no os podéis desatar. Vuestra mente a veces también se siente muy obtusa, bloqueada, pensando reiteradamente en lo mismo, cómo estar con esta persona o por qué me hizo esto. Liberaos de estos pensamientos negativos. Aquí es Géminis con su sombra, muy mental. Esa es la parte de las espadas que tenemos que obviar. Hay nuevos comienzos y también unas disculpas, porque aquí también hubo mucho sufrimiento. Tengo aquí el Papa, el Mago, la Emperatriz, cómo te siente esta persona, es que tengo muchísimas. La Alta Sacerdotisa, los sueños que tenéis. Mirad, estas cartas, los amantes. Ya había saltado antes con almas gemelas. Así es como estáis esta persona y tú, unidos. ¿Veis? Aquí también hay una luna, mucho deseo y un fondo muy, muy rojo. Y aquí están acariciándose las cabezas y él te está tocando. Quiere cuidar de ti en vuestro hogar. Los enamorados, Géminis. El seis, renunciad a todo aquello que no os hace bien. Así quiere verte tu persona con los enamorados. El Papa, en una relación estable. Tauro, y ascendiendo también como un alma o llama gemela, con mucha espiritualidad. Quiere venir a hacer esta relación posible con el Mago, Mercurio, Virgo y Géminis. También un número uno que me hablan de nuevos comienzos, amigos míos. Todo lo que vosotros tengáis en vuestra mente se volverá material. Imaginad, no paráis de soñar. Es una persona que se siente con mucho poder como desde la primera carta con este Mago. La Reina de Espadas os aconseja que os mantengáis el equilibrio, es Libra y que también vais a tener noticias de esta persona. Mirad este cuervo, está mirando. Ella, que es muy honesta e inteligente y se sabe mantener en su sitio, os aconseja que esperéis. Tengo aquí la Emperatriz. ¿Cómo os ve esta persona y cómo os siente? La Emperatriz que es Libra, Tauro, regida por el planeta Venus. Aquí hay un sol y una luna. Y el símbolo del planeta Venus, que está en su vientre como si fuera a parirlo. Tú estás dentro de él y él está dentro de ti. Así os sentís como en las estrellas de estos blandos, como si hicierais viajes astrales, tuvieseis sueños lúcidos y todas las estrellas sobre vuestra cabeza. Es como si os despertáseis y no supieses ni siquiera que estáis en vuestra cama. Estáis soñando. Así, como os he dicho, con un viaje astral de la alta sacerdotisa. Tengo aquí a Cáncer. Un número dos que me habla de la pareja en unión, en equilibrio y de la enorme sabiduría porque está la sefira de Jokma. Vais a llegar a esta meta, el tres, con la emperatriz en Viná, que habla del entendimiento de la pareja, de cómo se comprenden, cómo se ayudan, se complementan. Es para ti, tus sueños, los que estás teniendo con esta persona, cómo te sientes en la cama, cuando crees verte en otra parte, sintiéndote, por ejemplo, en su habitación, en su casa, en su trabajo. Y él también está aquí contigo. Quieres ser tu esposo, tu marido. Puede ser que hayáis tenido ya hijos. Aquí veo con la reina de copas y la emperatriz, que puede haber muchísimas madres, que tengáis más de un hijo incluso. Y quiere verte como su mujer. Completar ciclos y etapas ya de su vida contigo. Dios míos, ha sido una tirada fascinante. Se volverá material. Y es muy, muy poderoso. Este hombre o esta mujer. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? sacaré una carta amigos míos y voy a extenderla porque a veces tarda muchísimo en saltar y vamos a ver una carta para libra distancia y va a haber reunión con esta persona amigos míos mirad base de la baraja de hecho de menos me faltas me falta tu corazón tu alma tu mente tu cuerpo me siento cómplice amigo que haría yo sin ti te está tocando las manos un número 4 que como el 4 de bastos 4 que significa también descanso tomar unas vacaciones recuperarse pero también de uniones y de estabilidad aquí hubo una ruptura que os tolió tú estás dentro de mis pensamientos tauro se vuelve real placentero vais a disfrutar de la vida juntos haciendo muchas cosas el tiempo esperar este corazoncito que está en un reloj de arena está cruzando a la otra parte con el puesto hay secretos y se verán a la luz y los míos mira todo lo que tiene esta persona tauro un signo muy material de tierra un signo fijo que hace posible lo que deseáis y sobre todo que estéis en este cuerpo material también espiritual pero que viváis que aprovechéis los momentos la vida es efímera el alma eterna pero quiero que viváis aquí ahora no lo olvidéis distancia puede que haya personas que estéis viviendo en otro lugar en otra casa puede ser dentro de la misma ciudad o en otro país hay dos corazoncitos aquí un sol radiante con energía masculina y aquí una luna energía femenina y con casitas que vais a compartir va a haber reuniones todo lo que nos separa y nos va a hacer que estemos juntos veis este color púrpura anuncia prosperidad y abundancia también en otros campos de vuestra vida y reencuentros él está que parece que está preparado con unas zapatillas ya para moverse junto a ti quienes estáis en la distancia o esperando que esta persona se mueva va a ocurrir pues bien libras y una tirada extensísima pero ya veis yo le dedico el tiempo que necesito depende de las cartas que salten y os agradezco mucho que estéis aquí dejadme en comentarios con que os habéis sentido identificado cuál es vuestra historia y os agradezco tocará de todo corazón vuestros la inscripciones comentarios todo lo que hacéis por nuestro canal gracias por estar aquí os envío muchos besos abrazos mis bendiciones y quiero que paséis una feliz semana esta la siguiente y que estéis en unión y amando porque los merecéis estáis aquí para eso ese es el sentido de nuestra vida pues muchas gracias libra y nos veremos en la próxima lectura gracias de corazón